ya ok vamos a poner acá asistencia ya muy bien chicos ya voy a compartir la pantalla ya ya está ok chicos recuerden que estamos en la semana 5 la siguiente semana tiene su evaluación su práctica ya entonces tenemos esta lista de ejercicios que justamente involucra los temas que se va a tomar en la calificada como el tema de terremotor medio longitud de arco el área de una superficie de revolución etcétera y trabajo esos cuatro puntos van a venir en una en la calificada a ver acá tenemos una lista de ejercicios seis problemas por acá otros cinco por acá en total once hay algunos problemas que ya se han hecho en clase por ejemplo el problema tres y cinco está en su en la ppt que el proyecté y que lo hicimos en clase no el día de martes me parece ahora vamos a comenzar con el problema número uno que involucra el teorema de valor medio ok ya dice determina el valor de c que satisface el teorema de valor medio ya recuerden que el teorema de valor medio que me dice me dice que a ver un ratito si está grabándose te dice que el integral de a a b de f de x diferencial de x sobre b menos a es igual a f valor en c eso es lo que dice el teorema ya entonces bien lo que tenemos que hacer acá es simplemente integrar de cero a dos pi el valor absoluto del coseno de x y lo que acá no se nos complica un poco el asunto es el valor absoluto entonces para eso tenemos que recordar cómo es la gráfica del coseno no acá x y y debemos recordar que el coseno es cero es uno entonces su gráfica sería así no acá sería cero acá es pi medios acá esta altura es pi tres pi medios y dos pi porque dice de cero a dos pi entonces esta es la gráfica del coseno de x ya entonces tengo que ver cuándo el coseno va a ser positivo y negativo ¿no? ya entonces de cero a pi medios es positivo entonces uy ¿qué pasó ahí? ya sería la integral de cero a pi medios del coseno de x diferencial x ahí está entonces de cero a pi medios el valor el coseno de x como es positivo el valor absoluto de x es coseno de x nada más ahora de pi medios a tres pi medios como vemos que está debajo del eje x el coseno es negativo por lo tanto saldría menos coseno de x dejó el menos afuera y te quedaría de pi medios a tres pi medios el coseno de x diferencial de x a ver ¿qué pasó ahí? ya ok y después de tres pi medios a dos pi es positivo entonces te quedaría de integrar de tres pi medios a dos pi del coseno de x diferencial x repito de pi medios a tres pi medios como el coseno es negativo salen menos adelante ¿no? ya ok 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 ya sería cuestión de integrar y se acabó el problema la integral del coseno es seno sería seno de pi medios menos el seno de cero y en el otro caso sería el seno de tres pi medios menos el seno de pi medios acá más el seno de dos pi menos el seno de tres pi medios ya seno de noventa cultura general eso es uno seno de cero es cero seno de pi medios es seno de tres pi medios es menos uno y acá el seno de dos pi es lo mismo que el seno de cero y el seno de cero es cero seno de tres pi medios es menos uno ya reemplazando acá sale uno cero se va menos uno con menos uno menos dos con este menos más dos y acá menos por menos más operando sale cuatro voy reemplazando en el teorema de valor medio que está arriba el integral es cuatro puestos por el teorema el valor medio sería cuatro entre dos pi menos cero y esto es el que es igual según la formulita debe ser igual a f balance entonces esto es f balance bueno mitad mitad tendríamos que f balance sería dos sobre pi pero ¿quién es la función? la función en nuestro caso es el valor absoluto de x el valor absoluto del coseno de x entonces es cuestión de reemplazar en db de c voy a escribir el bueno en db de x voy a reemplazarlo por c sería valor absoluto del coseno de c es igual a dos sobre pi y esto es como resolver lo siguiente a ver acá en un cuadrito es como que digo valor absoluto de x igual a dos entonces x es dos o x es menos dos acá lo mismo chicos por la misma idea sería que el coseno de c es igual a dos sobre pi o el coseno evaluado en c es menos dos sobre pi por lo tanto el c que sería igual el c sería en un caso como no es conocido ese dos sobre pi sería el arco coseno de dos sobre pi o el otro caso sería c igual al arco coseno de menos dos sobre pi y ahí están muchachos está la respuesta eso sería todo ¿qué tal jóvenes? ¿se entendió el problema? sí profesor sí profesor muy bien muy bien gracias gracias chicos ya están ahí vamos al segundo ejercicio a ver denle una miradita a este problema dos a ver cómo sería recomendación para resolver este problema dos tienes que recordar un poco de trigonometría ¿qué tenemos que recordar? que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a uno por ahí que la derivada del seno es el coseno y ya con eso sale a ver es el mismo ejercicio que la anterior pero ya cambiando obviamente la función a ver cómo lo digan a ver inténtenlo por favor chicos a ver dos minutitos a ver si logran hacer el problemita después de pronto cómo lo digan los y las hay muy explicaciones con eso como lo digan Gracias. 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 Ya. A ver muchachos. Vamos. Esto sería la integral. ¿De quién? De cero a pi tercios. ¿Sí o no? De la función. Que está. Seno al cubo de x. Por coseno al cubo diferencial de x. Ya. Así. A simple vista. Integrar esto no es. Fácil. ¿No? Entonces se tiene que hacer un pequeño cambio. ¿Qué cambio vamos a hacer? Ya. Voy a escribir esto como la integral de cero a pi tercios. De seno al cubo. Por el coseno cuadrado. Por coseno de x. Diferencial de x. Y acá lo voy a escribir de la forma siguiente. Este es de cero a pi tercios. Del seno al cubo. Y recordando que. Eh. Seno al cuadrado. Más coseno al cuadrado. Es igual a uno. Por lo tanto. El coseno al cuadrado. Es. Uno menos seno al cuadrado. Eso lo reemplazo aquí. Justamente. Entonces. Esto se quería. Uno menos seno al cuadrado. Por coseno de x. Diferencial de x. Ya chicos. Entonces. Así. Transformado. Ya se ve más sencillo. ¿Quién es el cambio muchachos? Coseno. Coseno. El seno por favor. Uno menos seno. Coseno. Ya por ahí dicen uno menos seno. Seno. Puede ser también uno menos seno. Pero. Creo que es un poquito más complicado. Mejor trabajar como igual a. Seno. Nada más. Uy. ¿Qué fue? Marianela. Me tachaste la. Ya. Gracias. Gracias. El diferencial de x. Sería. El coseno de x. Diferencial de x. A ver. Un ratito. Creo que eso se puede. Bloquear. ¿No? Para que quizás. Algunos lo hacen. Sin querer. ¿Cómo puedo hacer eso? Había noción. ¿Dónde está? Ya bueno. Ya no sé. Bueno. En fin. Ya Luján. Ahí sale tu nombre. Para que nada me. Ya. A ver. x es cero. Y x es pi tercios. Si x es cero. Reemplacen acá. Sería. El seno de cero. Es cero. Pues no. Y el otro es sesenta. Seno de sesenta. Es reis cuadrada de tres. Sobre dos. Entonces vamos. Esto al final. Se convertiría en. Integral de quien. Ya no de cero a pi tercios. Sino de cero. A reis cuadrada de tres. Sobre dos. Del. El u es seno. Sería. U al cubo. Por uno. Menos. U al cuadrado. Por el coseno. Diferencial de x. Es diferencial de un. Ahí está. Entonces con ese cambio. Sale bonito. Y esto. Multiplicando. Integrando. Que resultaría. Esto resultaría. U al cubo. Menos. U a la quinta. Diferencial de un. Si tú integras. Esto es. U a la cuarta. Sobre cuatro. Menos. U a la sexta. Sobre seis. Y esto hay que reemplazarlo. Por. Reis cuadrada de tres. Medios. Y cero. Si lo reemplazo con cero. Sale cero. Reis cuadrada de tres. Medios. A la cuarta. Es nueve. Sobre. Dieciséis. Si no me equivoco. Y esto entre cuatro. Menos. Raíz cuadrada de. Tres. A la sexta. Tres al cubo. Veintisiete. Sobre. Dos a la sexta. Sesenta y cuatro. Y esto sobre seis. Bueno. Cuando sale cero. Sale cero. Acá. Tercia. Marinela. Dos. Tercia. Nueve. Sale nueve. Sobre. Sesenta y cuatro. Menos. Nueve. Nueve. Sobre. Ciento veintiocho. Por dos. Por dos. Sale nueve. Sobre. Ciento veintiocho. Ahí está. Operando. Ya. Pero recuerda que. Esta integral. Esta integral. Es la integral. Que hemos hecho. Que se ya. Pero por el teorema. Valor medio. Por el teorema. Valor medio. Para integrales. Sería la integral. De cero. Api tercios. Del seno al cubo. Por coseno al cubo. Diferencial de x. Sobre. B menos a. Que sería. Pi tercios. Menos cero. Es igual a quien. A. F evaluado en. Seno. Claro. Es la formulita. Esto es. F evaluado en c. 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 Pero esta. Esta integral. Salió. 9 sobre 28. 9 sobre 128. Y acá. Y cara más. 128. Y acá saldría. Pi tercios. Ya. Esto por. Extremos y medios. Sale 27. Sobre 128. Sobre pi. O por pi. Ya. F evaluado en c. Recuerda. Que la función. Es lo que está acá. Todo esto. Es el. F de x. Si lo evaluado en c. Sería. Seno al cubo. Evaluado en c. Por coseno al cubo. Evaluado en c. Ya. Ahí. Tú ves que no. Las cosas. No salen tan bonitas. No se puede despejar. En c. De forma directa. Entonces. Hay que multiplicar. Por 8. Muchachos. Por 8. ¿Por qué por 8? Porque voy a utilizar. Una identidad trigonométrica. Sería. 27. Sobre 128. Pi. Por 8. Es igual a. 8. Por esto. Esta expresión. 8. Seno al cubo. Por coseno al cubo. Pero. Como todo está acá. Elevado al cubo. Porque 8. Es 2 al cubo. Sería. 2. Por el seno de c. Por el coseno de c. Todo esto elevado al cubo. Bueno. Acá simplificas. 8. 1. A ver. 2 entre 8. Es 1. Llevo 4. 48 entre 8. 6. Ahí está. Así se divide. 27. Sobre 16. Y bueno. No me queda otra cosa más. Que decir que. El 2. Seno de. Por coseno. Por trigonometría. Es seno de 12. Y le saco la raíz cúbica. Sería raíz cúbica. Todo esto. De 27. Sobre 16. Pi. Pero como el problema. Me piden el c. Y no veo. Esta expresión es conocida. Solamente. Quería que 12. Sería el arco. Seno de toda esa expresión. Que es la raíz cúbica. De 27. Sobre 16. Pi. Y acá despejando el c. Base de largo. Bueno. Lo mismo de acá. Entre 2. ¿No? Copiamos. Y esto entre 2. Y eso sería el valor de c. Bueno chicos. Es más de lo mismo que el anterior. Sino que la diferencia acá. Que la función es un poquito más complicada. Y hay que aplicar. Identidades trigonométricas. Muy bien muchachos. Con esto. Hemos terminado. El tema de. De. Teorema de valor medio. Ahora vamos a entrar a la parte de. Longitud de arco. Como repito. La pregunta 3. Me parece que ya lo hice en clase. Y la pregunta 5 también. Bien. He salido una mejor. Que una expresión. Un poco larga. ¿No? Entonces vamos a hacer el problema número 4. El número 4. Ya. Vamos al número 4. Ya. A ver. Si ustedes no se acuerdan. Esta parte. Como es. Este caso es. Cuando la longitud. Esto. Esto. Esto es el f de x. Y recuerden. La longitud de arco. El integral. Digamos. De 0 a. En este caso. Sería de 0. Voy. Pongo 0. Y escribo a. De 0 a. De la raíz cuadrada. ¿De quién? De 1. Más esa arriba. Esa función. Lo elego al cuadrado. Le sumo 1. Le aplico raíz cuadrada. Y ya salió. Ya. Hay que hacer todo ese proceso. A ver chicos. Inténtenos. Porque hemos hecho un problema parecido. Me parece en clase. Parecido. Pero obviamente sin a. Sin a. A ver. Inténtenos jóvenes. A ver. Cuánto sale. Y comparemos. Ya. Si sale el mismo valor. Que yo les voy a. Dar en. En la. Han ingresó los 40. Chicos. Son 42. Pero. Son 42. Infiltrado. Ah. Ya. Ok. Ya. A ver. Dile una miradita. Chicos. A ver. 42. Personas. A ver. Chicos. Dos minutitos. emoji. Needs. A ver. Elopsis. Tipos. Y. kad. Mirosius. Pensa. Gracias. 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 Ya. A ver, muchachos. Ya. Hay que hacer el proceso que hemos hecho en clase, ¿no? Derivar, reemplazar, blablabla, ahí ya salió. A ver, primero derivemos. A ver. Así está bien, ya. Derivando, ya, el a medio se mantiene, es una constante. Derivada de e a la x, bueno, e a la x sobre a, sería la misma función, pero por derivada de la de arriba sería 1 sobre a. Ahora, derivada de esta función es la misma función exponencial, pero por la derivada de la de arriba sería menos 1 sobre a. Ahí está. Muy bien. Entonces, eso es la derivada de la función. ¿Se puede cancelar algo más acá? Sí. A con a con a con a se van. Y simplemente te quedaría esto 1 medio por e a la x sobre a más e a la menos x sobre a. Y acá voy a utilizar lo que ustedes ya saben. Tienen complementos. Esto es simplemente elevado al cuadrado e a la 2x sobre a más el producto del primero con el segundo que sería e a la 0, pero e a la 0 es 1, por 2 más 2, más la expresión de la derecha al cuadrado que sería. Profesor. Sí. ¿No sería menos e elevado a la menos x sobre a? Porque es menos 1 sobre a por e a la menos x sobre a. Ah, acá me comió el menos, ¿no? Claro. Sí. 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 Porque después va a salir este suma, pero al cuadrado para que se vaya con la raíz. Claro, claro, claro. Sí, exacto, exacto. Acá es menos. Acá es menos. Y ahora, ahora sí. Ya, gracias, gracias. Quería ver si estaban atentos. Ya. Y hay que sumarle en unidad. Uno más la derivada. Y este es uno más la expresión de arriba. Y acá le aplicamos el truquito, ¿no? ¿Cuál es el truquito? Cuatro y sale en cuadrática. Ajá. Excelente. Excelente. Muy bien. Acá saldría 4 entre e a la 2x sobre a, más 2, ya saldría y, más e a la menos 2x sobre a. Pero este último es semejante a lo de arriba, pero cuando lo elevo al cuadrado, cuando es menos adentro. Y ahí sale en medio un menos, ¿no? Menos 2. Lo que decía acá es más 2. Esto proviene de e a la x medios, más e a la menos x medios al cuadrado. Y este 4 es 2 al cuadrado. Y la fórmula que nosotros tenemos es con la raíz cuadrada. Entonces le saco la raíz cuadrada a esta expresión. ¿Y qué te quedaría? Cuando le sacas la raíz cuadrada te quedaría e a la x sobre a, más e a la menos x sobre a, sobre raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 2. Entonces simplemente reemplazo en la integral, que sería de 0 a. Entonces la longitud de arco sería la integral de 0 a a de esta raíz cuadrada, que es e a la x sobre a, más e a la menos x sobre a, sobre 2. Ese 2 sale, te quedaría un medio, y acá integramos. La integral de x a la a sería x a la a, e a la x sobre a, por a, ¿no? Porque cuando tú derivas esto sale x, e elevado a la x sobre a, por 1 sobre a, con este a se va. Y de forma similar el otro, menos a, por e a la menos x sobre a, y esto hay que evaluarlo en a y en 0. Ya, si nosotros le evaluamos en a, ¿qué te quedaría? a por e a la a sobre a, 1, menos a por a, e a la menos 1. Y en el otro caso, si x es 0, sería a por e a la 0, menos a por e a la menos 0. Pero chicos, e a la 0, o e a la menos 0, es lo mismo. O sea que estos términos se cancelan. Acá sale 0. Y como que hay un factor a, factorízala, te queda a medios, por e, menos e a la menos 1. No vayan a pensar que esto se cancela, o se cancela. Y tenemos que el exponencial es mayor que e a la menos 1. O sea que ese valor es mayor que 0. Entonces estamos bien. Porque la longitud no te puede salir un número negativo. Pues no, o tendría sentido. Ok, chicos. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo ven esa pregunta? ¿Todo bien? Sí, pues todo bien. Ya. Cuarenta y tres alumnos. Hay dos Adrianes. Sospechoso, sospechoso. Ya, vamos entonces al siguiente. Ya, el 5 lo hemos hecho en clase. El 6 no. Ella es distinta. Ya, 6. Vamos por acá. Entonces dice, determine el número de A, de modo que esa curva tenga longitud raíz cuadra de tres unidades. Ya. ¿Cómo sería acá? Eh. Sería más de lo mismo, ¿no? Entonces, tomaríamos que la función, en este caso, es el logaritmo neperiano de x más raíz cuadrada de x cuadrado menos uno. Pero deben recordar que la derivada del logaritmo neperiano de una función, por cálculo uno, es la derivada de esa función sobre ella misma. Entonces, si tú derivas esta función, ¿qué te queda? Te queda la derivada de la función de arriba, que lo estoy escribiendo así para darle forma y derivarlo lo más fácil posible, sobre la misma función. Bueno, x más raíz cuadrada de x cuadrado menos uno. Ya. Derivada de esa función, derivada de x es uno. Acá el un medio baja, un medio por x cuadrado menos uno, a la menos un medio. Por la regla cadena, derivada de x cuadrado menos uno es dos x. Y abajo te queda la misma función. Ya. Y acá, ¿qué se van a cancelar? Eh, dos con dos se van. Y bueno, por el momento nada más. Entonces, tendríamos aquí que la derivada de esta función, a que va a ser igual. Sería uno más, te queda un x arriba, y abajo te quedaría raíz cuadrada de x cuadrado menos uno. Y acá te queda sobre x más raíz cuadrada de x cuadrado menos uno. Ya. Aplicando un poquito de fracciones, esto multiplico, y el resultado lo sumo. Ya. Eso ustedes deben saberlo, sí o sí. Entonces, te quedaría raíz cuadrada de x cuadrado menos uno, más x, sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos uno. No sé por qué se estira la expresión. Sale esas líneas, x cuadrado menos uno. Ya. Pero acá hay unos términos que se pueden cancelar. Justamente se cancela él con él. Son iguales, ¿ah? Es escribir como a más b, y el otro es b más a. Se cancela. Y te quedaría de esta forma. Uno sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos uno. Ya. A ver, vamos a esperar un menos de un minuto. Que nos expectore el zoom. Y regresamos, ya. Vamos a esperar un rato. ¡Dum, tu, 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 tu!